Buenas noches, hoy nuestro tema será un oficio que se llama el alambrador. Entre los años 1872 y 1882 se comienza en Uruguay lo que se denominó el alambramiento de los campos. Se considera una revolución por los cambios profundos que impactaron económica y socialmente. En 1875 el gobierno exoneró el pago de impuestos a la importación del alambre. Esta transformación tuvo enormes consecuencias sociales, sirvió para consolidar el latifundio y eliminó medianos y pequeñas propiedades rurales. Desapareció la clase media rural que había surgido con la introducción de la cría del ganado ovino. El alambrado fue el factor determinante en la desaparición del gaucho, pues con los campos cercados y la policía vigilando en el territorio, no se hacía fácil arriar ganado y realizar faenas a cielo abierto. Aparecen los pueblos llamados pueblos de ratas que perduraron hasta mediados del siglo XX. Eran poblaciones pequeñas que surgían a la orilla o confluencias de caminos rodeados de grandes establecimientos ganaderos y estaban compuestos por mujeres, niños y ancianos enfermos que los impedía continuar trabajando en estancias. Poco a poco los habitantes del campo se fueron asentando y convirtiéndose en asalariados. De ese momento aparece un nuevo oficio, el alambrador. Hoy nuestro invitado es jubilado, tiene 73 años. Su comienzo fue en las arroceras y desde 1960 se dedicó al alambrado durante 45 años. Don Odónico Núñez, conocido por los íntimos y por los amigos como nenito. Es un placer recibirlo acá en la pulpería y que usted nos venga a contar un poco de su vida y su oficio de alambrador. Buenas noches, con mucho gusto. Nos encontramos aquí reunidos, nosotros los dos, para conversar y contar un poco algo de la historia. Exactamente. Y le quedo muy agradecido por la invitación de ella. Por favor, para nosotros es un placer recibirlo y que nosotros y las personas que no saben bien lo que es el trabajo del alambrador quedemos sabiendo un poco más. Cuéntenos un poco, ¿cómo comienza? ¿Desde qué edad? Bueno, yo la verdad que empecé desde muy joven, no en alambrado. Empecé trabajando en changas ahí con algunos parientes, primos. Trabajé un par de meses en un lado y otro par de meses en otro. porque desde muy joven quedamos sin padre y fue el tema de que tuvimos que empezar modestamente, buscar algo para ir sobre el viejo. Sosteniendo, ¿no? Hasta que llegaran épocas mejores, ¿vio? ¿Se dedicó a la rocera al principio? Sí, tuve trabajando, trabajé de chalanero con él, uno que usted lo conoce muy bien, que ahora es fallecido, Espinau Antonio Muñoz, que era pariente a nosotros. Me dio esa changa y trabajé como dos o tres zafras con él, con otros compañeros que algunos ya se han ido, otros vulgarmente quedan algunos todavía, ¿no? Y ahí le fuimos llevando, ¿vio? ¿Cómo le llegó la idea o cómo le surgió el trabajo de alambrador? Y siempre vine tironeando del sistema de mi padre, ¿vio? Porque mi padre alambró mucho. Más bien fue la vida de él casi que fue alambrando y en chacras de riego. Ahora nosotros lo conocimos muy poco él, porque se nos fue muy temprano, ¿vio? Usted me decía que es algo bastante interesante, que su abuelo trabajó cuando se realizó el primer azude financiado por el Banco de República, que fue el de don Rosales y don Calves, ¿verdad? Y prácticamente él trabajó ahí, que se cuentan historias que él contaba y nosotros éramos un chico de 9, 10 años y siempre oíamos que eso fue ese azude fue hecho mucho con pala de buey y con esos trabajos así, porque no existía el maquinario que hay hoy. Y él con el alambrado hacía zarza, era para sujetar. Hacía los alambrados y ahí cargaba, forraban con paja de arroz por el lado de arriba, pues echa la tierra, porque la tierra como era volcada así nomás, se iba campo afuera, ¿vio? Entonces la calzaban con eso, cuando llegaba un punto que se tapaba, para sujetar así al otro, porque la tierra por arriba un alambrado, al ir levantando una pared pasa, ¿vio? Es lógico. Ahí está. Y él trabajó mucho en eso ahí, la vida de él fue alambrando en los González, prácticamente que él falleció ahí en los González trabajando. Dice que él falleció un mes antes de inaugurarse el azude, ¿es verdad? No tengo entendido que fue después, no sabemos la edad exacta porque nosotros era muy, muy gurí, se vio, pero tengo entendido que fue después de Moni. Ah, ahí está. Bueno, cuéntenos de su oficio, de su trabajo. El tema de él que falleció ya en época de Riego, porque él era aguadora ahí, y cuando no había trabajo de aguada, pasaba para el alambrado. Ha corregido todo ese tema. Pasaba para el alambrado. Perfecto. Bueno, nenito, cuéntenos un poco de su vida. Y ahí vine empezando, y vine empezando, y trabajando aquí, trabajando por allí, ahí siempre, y siempre con el sentido del alambre, siempre me gustó un trabajo, siempre me gustó. Y trabajé mucho en el alambre, yo. Renito, cuéntenos un poco de cómo en aquellos años, en los comienzos y hasta a fines de los 70, cómo se trabajaba en el alambre. Porque hoy las personas no se imaginan porque ve un trator tirado una zorra y los alambradores arriba cargando todo el material y todo lo que necesitan para trabajar. Mire, yo soy bien franco, monito. Yo alcancé a trabajar cargando el equipo de alambre en un rastrón con un caballo de tiro, cargando los postes de arrastro en la sau con una cadena. Explíquenle a la gente lo que es un rastrón, porque muchos no saben lo que es un rastrón. Bueno, y un rastrón te corta dos palos ahí de ocálico, le pone unas traviesas arriba, arma un cuadrito arriba y tira allí para arriba y busca cómo atar, que no caiga las cosas de arriba. Y ahí lo tira con el caballo. Lo tira con un caballo, sí. Siempre un caballo manso, vio que usted llegue ahí, donde alambraba lo dejaba ahí que él quedara quieto, porque si un caballo arisco se le va al campo afuera. Claro, claro. Y así era la manera de transportar la mercadería. Y así era la manera. Después ya mejoró un poquito más. Ya había algunos lugares que ya tenían el carrito de pértigo. Ah, el famoso. El famoso carrito de pértigo, que mucha gente vulgarmente, quizás y ahora no lo conocen, no saben lo que es. Y mucha gente vulgarmente no saben lo que es un rastrón. Exactamente. Por eso le preguntaban, aunque no explicaron. Y el carro de pértigo era un carrito que tenía un tiro. Era un carrito, claro, un tiro largo y ahí te prendía el caballo, cargaba las cosas y salía tranquilo a trabajar, vio. ¿Y los postes pesados también los cargaban en el pértigo? Los cargábamos, si nos daba para poner cinco, se ponía cuatro. Si nos daba para poner cuatro, se ponía dos. Pero se llevaba igual, vio. Porque era muy pesado, ¿verdad? Ah, sí, postes pesados y no, y largos, porque el carro de pértigo es algo chico, vio. No es algo grande, es algo chico. ¿Usted tenía que construir los postes o no? ¿O ya le daban todo? No, a veces daban los postes y a veces los hacíamos nosotros nomás. Se los hacía ahí. ¿Y los piques? Y los piques, no los piques, casi siempre hacían ah, algunos hacían ah y otros los compraban hechos. Porque no eran todo lugar que podían comprar piques de eucalitos. Por eso lo hacían también de hacha. Lo hacían de rama de árbol, ¿verdad? De rama de árbol. Muy vulgar de cortar piques de zarandí, zarandí cascudo que le decían. Porque ese duradero. Era duradero porque se quedaba el ojero de largo y duraba años en el alambre. Pero cortado en buena luna también, como toda madera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Llegó a colocar, clavar postes de piedra? No, postes de piedra vulgarmente que no. Muy poco, ¿sabes? En algunos remiendo y esas cosas. Para trabajar con postes de piedra, no. Ajá. ¿Y cuáles eran las herramientas que ustedes tenían? Le pregunto al principio porque, y después vamos, cronológicamente, vamos a ir hablando de las más modernas que usted usó, ¿verdad? ¿Con qué empezaron a trabajar? Mire, empezamos cuando se empezó. Se empezó con aquellas máquinas grandes de torno que habían. Ah, sí. Usted las enganchaba en los postes y pesaban como 30 kilos. Tenemos una cana en salud. Y nosotros medio gurisote en aquellas épocas, ¿no? Luchábamos con ellas para enganchar en el hilo y para darle después el torno de la manija, ¿me entendió? Sí, sí. Pero era una máquina, era lo que había. Después se modernizó un poquito más. Apareció la máquina de cadena, que vulgarmente hasta ahora, vio. Sí. La que tenemos hasta ahora. Y livianita, ¿verdad? Y livianita y práctica. Porque aquella otra había que andar con una piel de oveja. Que quién sabe, algunos saben lo que es una piel de oveja. Algunos otros no lo saben, ¿no? Con una piel de oveja y el cuero esquilado. Envolvían y ataban con un tiento, porque la piola tampoco no existía en aquella época. Exacto. Y usted vivía todito engrasado con aquella máquina. ¿Y eso era, le ataban, por qué, para no lastimar el caballo? No. No. Porque si no, usted se engrasaba todita en la rosca aquella del todo. Ah, claro. Tenía grasa, es verdad. Claro, tenía casi una rosca, casi de un metro. Había que le unificar. Claro, había que le unificar. O sea, que las cuentes. Y si usted no la engrasaba, no trabajaba con ella, ¿me entendió? Todo. Y el resto, por ejemplo, los agujeros, los pozos, ¿con qué lo hacían? Ah, los pozos toda pala. Toda pala. Toda pala. Ah, toda pala. Todos, infelizmente, teníamos la brutalidad de los pozos de toda pala. Toda pala. Sea el terreno blando o duro. Sí, duro, blando, tenía que trabajar igual. Y en épocas de verano, cuando estaba muy seco, ¿qué hacían? Y bueno, cuando estaba muy seco, cuando nos quedaba alguna laguna cerca, por ejemplo, que había alguna laguna cerca, si usted tenía algún, como decir, alguna lata, porque ya las botellas plásticas no eran, no existía, no. No existía, no. La bolsa en nylon también no era muy asistida, también. Usted ahí cargaba un poquito de agua e iba. Iban humedeciendo. Para que suavizara la pala, vio. Suavizara la pala. ¿Y los agujeros, en los piques? Y los agujeros, en los piques, todas barbiquines. Si agujereaba mucho en el alambre, porque esos piques arandinos, si usted no los agujerea en el alambre, no tiene dirección. Ah. Por el tema de que, usted sabe que son todos, todos torcidos. Algunos son, son hechos S, otros han hecho un arco y todo así. ¿Los alambrados, de cuántos hilos eran? Hacían de, el que podía hacía de cinco o seis hilos y el que no hacía de siete. Pero casi todo era de seis hilos que hacían antes. Sujetaba los ovinos. Ah, sujetaba, sí. Sí. Sí, porque los ganados no eran muy, muy arisco, muchas chacras chicas, esas cosas. ¿Usted tiene la memoria o recuerda cuántos metros hizo en un día, por ejemplo, de alambre? Mire, yo alcancé trabajando, trabajando solo. Yo alcancé a 120, 120 metros por día haciendo la rienda y clavando los postes todos de centro. Y dejaba con la guía estiradito, todo prontito, los seis hilos o lo que fuera de pasar. ¿Qué era más fácil, hacer el alambre todo nuevo o reparar los alambres? No, vulgarmente hacerlo todo nuevo, Moni. El trabajo es otro. Usted trabaja, lo arranca de nuevo y sabe, porque igual usted estira uno, como a mí me pasó varias veces, ¿no? De usted estirar un alambrado, ¿no? Y dejar un alambrado viejo y usted lo estira, de repente lo deja prontito y se va. Dice, bueno, empieza la otra tirada allí, revienta la rienda y usted pierde todo el trabajo. Entonces, vulgarmente, nuevo. ¿Usted trabajó generalmente solo o siempre alguien lo acompañaba? No, yo trabajé solo y trabajé con ayudantes también. Tenía a veces alguno que me daba alguna mano ahí, pero vulgarmente trabajé mucho solo. Denito, de ese momento hasta ahora, usted ya utilizó maquinaria más nueva, por ejemplo, más moderna, digamos la tecnología, por lo menos de la toma de fuerza del trator para abrir los agujeros y eso, ¿llegó a utilizar usted eso? Ah, llegué a utilizar, sí. Otro cambio de vida para la persona, ¿sabes? Lo alivia mucho y lo ayuda un 100%, que trabaja de otra forma, más cómodo. Ya ahora, ya ahora se modernizó mucho el tema del alambre, como le voy a decir, en el sentido de que ya ahora, ya usted tiene una máquina de abriposo, ya tiene un generador que diante no existía. Exactamente. Para hacer los agujeros y para... Para hacer los agujeros y ahora usted lleva el alambrado y lleva un generador prendido, lo va cambiando y vos peleándolo. Si es una manguera o si los piques de un alambrado, usted trabaja de esta forma. Y tiene la motosierra. La motosierra también, con el mandril para geriar todo y el lamecha. Te ayuda mucho, ¿no? Ayuda muchísimo. Ah, no, ahora está muy cambiada la vida para la alambradora, está muy cambiada. Está muy cambiada ahora. Nanito, cada vez que usted empieza a hablar, a todos nos surgen preguntas, consultarnos. Por ejemplo, la alimentación, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Tomaban café, el almuerzo? ¿Cómo era? No, mire, yo cuando trabajaba así que salía, yo salía de mañana con el almuerzo. Sí, salía con todo, ¿no? Y la botella con agua, porque no teníamos de antes, no teníamos los termulares que tenemos ahora, ¿no? El agua la tomábamos caliente a veces del sol. Cuando nos surgía algún cangrejo cerquita que estábamos tomando agua en los cangrejos. ¿Llegó a tomar agua? Sí, yo me aburrí tomando agua en los cangrejos. ¿Cómo hacía para tomar? Y bueno, y había que tomar, había que agacharse, ahí recostarse en el cangrejo y tomar el agua. Era un agua bien fresquita y bien azul, bien limpita. Y ahí usted se recuperaba de vida, porque a veces tenía una botella con agua y el agua estaba con pato mamá que le iba a adelantar. Yo me caminaba a veces una cuadra, una cuadra y pico buscando un cangrejo para tomar agua, que es un agua bien fresquita y bien limpita. Ahora no da, ahora no da para tomar por los herbicidas y esas cosas. Ya no hay casi cangrejos. No, no, y los cangrejos ya es contado, ya es contado por segundo de que te encuentres alguno. Sí, sí. Es contado por segundo. Y el café nenito en invierno, ¿cómo lo tomaba el café negro? ¿Llevaba usted en botella? ¿Cómo lo hacía allí? Mire, yo lo llevaba y lo preparaba al momento. ¿Al momento? Sí, lo llevaba todo, azúcar, el café todo. ¿Caliente? ¿Conseguía tomarlo frío? No, tomarlo frío. Yo lo tomaba siempre, lo tomé el café frío. Sí, sí. ¿Y en algún momento llevó en botella? Ahora, para lo último llevaba en algún termo, vio. Ya me quise modernizar un poquito más, llevaba en algún termo. ¿Y la comida nenito? Ah, la comida era el sacrificio, siempre era con la comida. ¿Siempre comida fría? Sí, porque por buena que fuera la comida, que no, no. Usted siempre comiendo en el frío, la comida en el campo. No, no es como comer en las casas. Usted, por más linda que sea la comida, usted siempre come mal. Esos días de viento, nomás en invierno, comiendo ahí a campo. Sentado a veces con el campo mojado. Claro. Son problemas que, que solo el que trabajó y anduvo en eso, el que, el que ve como es el tema, vio. Sabe que cuando usted me habla así, me acuerdo de otra cosa, sin salir del tema, y todavía el gobierno quiere aumentar los años para la jubilación, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Ninguno de ellos, los que tienen esa idea, trabajaron de peón rural y del campo. No, nunca trabajó. Se ve que eso nunca hicieron nada en el campo, porque vulgarmente, para el aumento que nos dan a nosotros en este momento actual, para lo que es la vida sacrificada del alambrador, bueno, y de todo el que trabaja, no solo del alambrador, ¿no? Sí. Nenito, vamos a continuar con sus relatos que son muy importantes, están muy lindos también. Bien. Dígame una cosa. Usted, por ejemplo, cuando tenía los días libres, ¿usted se dedicaba a hacer pique o algo, o descansaba nomás? No, cuando tenía los días libres así, yo me quedaba... Digo, por ejemplo, los días de lluvia o algo. Principalmente cuando usted trabajaba por cuenta de la empresa, de la casa, ¿verdad? Como llaman ustedes. Sí. No, yo si tenía trabajo, trabajaba los días de lluvia. Aprovechaba, si tenía un galpón o algo, yo trabajaba los días de lluvia. Ahora, si no tenía... Aprovechaba para descansar. Aprovechaba para descansar, tiraba alguna feria, como dices vulgarmente. Por ejemplo, estaban los días de mucho calor y estaban los días fríos. Eso era muy peligroso, esas dos temperaturas, para el alambrador, ¿por culpa de quién? De la cruceria, ¿verdad? De la cruceria, sí. Que el invierno estaba anidada, siempre a la vuelta de alguna chilca, cerca de algún posto, pique. Y en verano estaban muy activas y muy enojadas, ¿verdad? En verano, ¿cuándo ya estaban más activas? Que a veces había que a veces cuidarse, porque de repente yo incluso de pasar caminando a veces por los caminitos de oveja por contra el alambre, o caminito del ganado por contra el alambre, cruzar, por ejemplo, pasando un hilo, y venir para atrás y cuando menos espero sentir ruido en los pastos. Y hay una machaza en la suya. Porque a veces usted viene distraído con lo que viene haciendo y uno la ve que ya está allí. ¿Pero nunca casi lo picaron? No, no, no. Sobre eso no. ¿Usted para el alambre, que es una cosa que le va lastimando las manos, usaba guantes o cómo trabajaba? No, sabe que nunca me lleité con guantes. Como yo tengo una mano cortada, nunca me lleité con guantes. Trabajaba siempre a mano limpia. ¿Pero botas de goma sí? No, botas de goma sí. No, la botas de goma cuando hacía frío yo ya salía con ella de las casas y me sacaba la botas de goma de las casas. Y si hacía en verano, sí. En verano yo andaba descalzo en la orilla del alambre. Porque gracias a Dios, punta de alambre como era alambrador, no creía que me clavaran los pies. No. No, no. ¿Pero mucho alambrador? Una que andaba mucho descalzo, los pies míos ya no eran para... Pero hay mucho alambrador que, digamos, son medio dejan los pedazos de las punta de alambre contra los fiqueos. Sí, dejan los pedazos. Sí, ah, tiran todito. Yo no, yo siempre tenía un sistema que andaba con un balde o con algo y adjuntaba todito en hechas de porteras y esas cosas que cuando usted quiebra más punta de alambre, tiraba para entre un balde y cuando pasaba ahí por un pozo que no entra nadie, que no entra vaca, que no entra nadie, yo iba y tiraba para adentro. Y si no traía para el depósito de los alambres viejos las casas que teníamos. ¿Usted hacer una portera es muy difícil? No, no es no. ¿No es difícil? No, no es no. Y cuando usted ve que dejaron la portera abierta y le pasaron con un vehículo arriba y está toda quebrada, ¿es difícil no enojarse? Ah, no, ahí es complicado, ¿sabes? No, no, ahí es complicado. Ahí usted se enoja, sí. Se enoja porque usted trabajó y hizo con mil sacrificios para que quede bonito, para que la reciban, vio, vulgarmente, porque es como, vamos a decir, no sé por qué, que el dueño vaya y se la reciba. Usted no va a hacer una portera todita torcida y que venga el dueño. No, aquello no sirve. Porque hay mucha gente que pasa en el vehículo, abre y la deja tirada, no son capaces de engancharla. Sí, la deja tirada vulgarmente y cuando no se enganchan ellos, le pasan con una ruedita de un tractor por arriba o le toca una rastra o algo y ya queda quebrado el pit y ya complicó la vida. Era el otro día cuando usted veía eso. Y para desarmar, para desarmar. Pero no vamos a culpar vulgarmente, no vamos a culpar solo a la gente con los tractores y esas cosas. Vamos a culpar a algún torito también que me desarmaban bastante los galambres. Vamos a ir a los pobres animalitos también. También lo desarmaban. Sí, vamos a ir ahí también a ese tema. Está bien. Nenito, vamos a volver a lo que cuando al comienzo hablábamos. ¿Cuál fue para usted la ventaja de trabajar en una empresa que trabajar por su cuenta de sí particular? ¿Cuál era la ventaja que usted encontró? Y yo la ventaja que encontré fue cuando me dijeron, ¿no? Me dijeron, mire, tiene un tractor ahí, ¿no? Me dieron el tractor ya para andar, ya mejoró muchísimo en ese tema, ¿sabes? ¿Un tractor con una zorra? Sí, después me mandaron a hacer una zorra para eso, ¿no? Pero antes del tractor y antes de la zorra me consiguieron una máquina nueva de abrir pozo, vio. Ah, y ya trabajaba de otra forma. En esa época, ¿dónde trabajaba usted? ¿En qué empresa? Cuando la empezaron a modernizar así. Sí, trabajé lo de Alfonso Porto, ahí trabajé. O sea, ahí trabajé bastante cómodo, ya había la herramienta. ¿Había herramienta para trabajar? Había, sí. ¿Cuántos años trabajó en esa empresa? ¿Hasta que se jubiló? Mire, yo trabajé 28 años y 5 meses trabajé ahí en Alfonso. En la misma empresa. Y ahí fue donde usted vio que le surgió mejor, era mejor trabajar por una empresa más por el material que le conseguía, es decir, las herramientas que usted no la conseguiría comprar jamás, por ejemplo. No, pero imagínese que vamos a comprar nosotros alambrando ahí una máquina a abrir pozo, que cuesta un lote de dólares. Comprábamos la máquina y ¿con qué le daba un trator? El trator, no teníamos el trator, que era lo principal, ¿no? Ahora vienen unas maquinitas de esas de abrir pozo, de... ¿cómo le voy a decir? Para abrir pozo anasta que yo, pero no son adecuadas para el alambre. Porque aquello también si está seco, no, no. No, no tiene pozo. No, no tiene pozo. No, no camina, no. La potencia no le da. No, no le da, no. Y si hay un campo que tenga piedra, tampoco no le da. ¿Trabajó mucho en terrenos que tenían piedra, mucha piedra? No, un terreno de piedra, vulgarmente, no agarré muchos terrenos bravos de greda. ¿Greda? Ah, sí. La greda es terrible también. La greda es bravísima y a veces hay una greda negra que es tosca de... de brava, ¿sabes? Sí, sí. La llega a alargar, usted empieza a trabajar y llega a alargar unos cascarones, unos turunjos de greda bravas y no. Queda bravísima. Imagínese a pala. ¡Madre! Sí, a pala, ¿no? Sí. Yo tenía una pala bastante buena, una pala pesada y la tengo hasta ahora, ¿sabes? Ahora se jubiló junto conmigo la pala. Todo ese material usted guarda, ¿verdad? Sí, todo ese material, tengo todo el equipo de alambre, todo guardado, todo ahí. Está bien. Y todo guardado lo tengo. Está bien. Como recuerdo. Usted, digamos así, cuando usted se jubila, ¿sintió mucho la falta de ese trabajo, de la profesión? Ah, siente, sí. Siente cuando le sacan el trabajo, por ejemplo usted. Yo creo que todo empleado siente. Ah, yo extrañé muchísimo. Ah, extrañé muchísimo, extrañé. Te llega un punto ahí que a veces sale a conseguir alguna revista, como yo no tengo vergüenza de decir, salía a conseguir alguna revista ahí por algún lugar que me daban para medio entretenerme leyendo algo porque uno extraña el trabajo. No, el trabajo se extraña. No, el trabajo se extraña. Ese sistema de vida se extraña. No, se extraña, sí. Se extraña, sí. Ni que usted haya pasado mal en los años trabajando, pero usted el día que pare extraña, ¿sabes? Tiene que dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Ah, tiene que dedicarse y consiguiendo algo livianito ahí, que entreteniéndose ahí, que vaya llevando la vida para ir moviendo los huesos, por lo menos, porque si usted para del todo, usted sabe que es como una máquina, usted lo paró la máquina, paró todo. Los regalos especiales son de Las Vegas, todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virreya Redondo Casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales. Le vamos a hacer un regalo, un pequeño obsequio para usted, que nos hacen llegar todos los programas Los Amigos de Las Vegas. Esto es para que usted guarde recuerdos por la visita que tuvo en nuestro programa. Lo ayudo a sostener acá. Vamos a descubrir que no salga volando, manito. Bueno, sin problema. Natasa, bueno, muchísimas gracias a la casa. No, por favor, usted lo merece. ¿Y a usted? No, no, muchísimas gracias, Naito. Desde Chalet le quedo muy agradecido, man. Por favor, para nosotros es una honra haberlo recibido acá. Y con mucho gusto, vengo a ver si usted precisa que venga, mucho gusto. Bueno, vamos a charlar a otras cosas. Hay muchos temas para charlar. Hay muchos temas, sí. Este espacio es presentado por Parafusos Beira Río. Nanito, nosotros acostumbramos en todos los programas a hacerle al invitado tres preguntitas sobre el tema que estábamos hablando. Sí. ¿Está? Voy a empezar a hacerle la primera. ¿Económicamente era mejor remunerado trabajando independiente o por la casa? No, mire, vulgarmente que ahora, por la casa, porque lo favorece un poco, porque lo ayudan mucho en la herramienta. Pues la herramienta tan cara, que va a comprar una meche barbitina ahora de una treo, octavo, siete, dieciséis, de doscientos sesenta pesos, trescientos, no encuentra. Se hace muy caro, ¿no? Se hace, sí. Muy bien. Le hago la segunda pregunta. ¿Era más sacrificado trabajar en invierno con las heladas, grandes heladas, o en verano con las altas temperaturas? Mire, para mí, vulgarmente, era mejor. Para mí siempre fue preferible el verano. En el sentido de que usted come de otra forma, porque en invierno por el lugar es mojado para comer. A veces sin un abrigo, sin nada en el campo. Usted sabe lo que es un café de mañana, frío en el campo, unos días ventosos de invierno, ¿no? Y llega la época del mediodía. Y el almuerzo, que usted come, siempre tiene que dar un descansito y los pies fríos con la comida. No le sienta el almuerzo a usted. Por eso, vulgarmente, para mí, es el verano. Es mejor el verano. Y los días son más aprovechables. Perfecto. La última consulta. En el oficio de alambrador, usted logró su moradía y una jubilación, ¿verdad? Sí. ¿Esa jubilación es suficiente para usted vivir o tiene que hacer, como dice usted, alguna otra changuita? Y alguna changuita hay que hacer, ¿sabes? Porque con la jubilación usted no la puede contar porque te ve cómo ella viene. Imagínese, yo me jubilé con 45 años de caja y estoy cobrando 14 mil y poquitos pesos en la jubilación que si me voy a abrir las manos no me da para la semana. Es increíble. No me da para la semana. Y como lo dije, eso los gobernantes no ven. No lo ven y qué yo opino, en mi opinión, que no lo van a ver nunca. Porque es una vergüenza el aumento que nos dieron en este momento actual. ¿No? Perfecto. Es una vergüenza. Muy bien. Amigos, voy a leer un pequeño trozo acá, que son expresiones de Guillermo Macio, demógrafo uruguayo. Esto lo hizo el 7 de enero del año 2012. El alambrado en el Uruguay tiende a desaparecer porque el latifundio se ha multiplicado en su tamaño varias veces. Antes, un latifundista era una persona de 10.000 hectáreas. Hoy hablamos de 100.000, 200.000 y un millón de hectáreas. Nenito, muchísimas gracias por haber aceptado venir a charlar y contar un poco la vida de un peón rural de oficio alambrador. No, mire, discúlpeme, el agradecido soy yo, para usted y en general el agradecido soy yo. Bienvenido, siga usted adelante con su programa, que está muy bien, ¿no? Que lo siga adelante y que sigamos teniendo, algunos jóvenes de ahora, más conocimiento sobre los trabajos. Porque hay mucha gente que vulgarmente no lo está conociendo. Es una de las propuestas nuestras, que la gente conozca un poco más los oficios y las historias de vida del trabajador. Que siga usted con su trabajo, que está muy bien, bien encaminadito todo. Que tenga buena suerte en su trabajo. Muchas gracias. La idea con Gerardo es esa. No, el agradecido soy yo. Y siempre a la orden. Amigos, ha sido un placer estar en este programa. Los invitamos a la próxima semana a otro encuentro en La Pulpería. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.